Los viejones de Linares Aquí comenzamos Ya pa' atrás Es historia Esta noche se llama Me Voy Nomás No Llores Los viejones de Linares, dice Me Voy Nomás No Llores Por Mi Ausencia Si Dios Me Presta Vida Por Aquí Te Vuelvo A Ver Te estoy diciendo adiós, no te dije hasta nunca Recuerda que ese llanto solo me hace padecer No llores por mi pena, mi morena Sé que la ausencia no es buena Pero sí quiero volver Cariño es la ilusión que nunca desvanece Cariño es el que abriga la esperanza del querer Como esa golondrina valerosa Que confiando así en sus alas Va cosando el ancho mar Así te digo adiós, no dudes mi regreso Cariño tiene un precio y se paga con amor A Dios debo mi vida consentida Y a ti prenda querida la esperanza de volver Te dije que volver abriga mi esperanza Recuerda la confianza es el precio del querer Gracias por ver el video Gracias.